y qué tal chicos te voy a enseñar tres juegos donde vas a tener 8 accesorios totalmente gratis en roblox 0 robust vamos a ello el primer juego es este día festivo 2021 entra y nada más por entrar ya te dan el accesorio un acceso solamente entrando no puede grabar cuando me salió el emblema pero te va a salir un emblema y ya automáticamente te van a dar un accesorio sólo por entrar el accesorio es este es una máscara de hielo bien chula que vamos al segundo juego entre este segundo juego que está aquí tal cual cópialo y ahí está vas a entrar esa experiencia y cuando entre esta experiencia bueno aquí te usan uno de los cascos porque tampoco grave cuando me lo dieron pero porque no sabía cómo era y no estaba grabando pero ya los obtuve y te voy a mostrar empiezas aquí aquí y vas a irte por aquí vas a es rapidito facilito cruces a la izquierda y aquí hay dos cascos de fórmula 1 vas a agarrarlo te van a dar el premio nada más lo acciona y te van a salir cuatro cascos en vez de dos te van a dar cuatro cascos bien chulos violentos brutales son estos cascos míralos aquí son bien bonitos totalmente gratuitos solamente por agarrar la tercera experiencia está métete aquí busca esta experiencia y cuando entres aquí en este último este tercer juego y último te van a dar tres accesorios de verano entras aquí donde estoy señalando y te van a salir muchos accesorios ya te salen los primeros tres de arriba y abajo hay otros que son no son un gc que son ítem para el juego pero los tres de arriba los tres primeros son totalmente gratis estos tres que están aquí son gratis los primeritos arriba solamente lo agarras y te lo van a dar lo que usar cuando tú quieras hasta el primero el emblema son unas gafas unos lentes de sol este es el segundo es un accesorio de la espalda es un sol gigante que va atrás en la espalda y de tercero una gorrita para la playa así es chicuelitos para que te ponga una una viscera para la playa ok para que no te pegue tanto sol en la cara bueno chicos aquí están los tres accesorios mira los lentes de sol la el sol que va en la espalda y la gorrita pero nos vemos chicos dale like suscríbete para más vídeos gracias